Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer una cena bien económica y bien rica y bien sencilla. Tengo aquí un calabacín, un calabacín medianito y tengo una cebolla, pero voy a usar media. Y vamos a hacer una tortillita de calabacín con pollo en la fridora de ahí. Bueno, el calabacín cada mitad, la cortamos así a la mitad. Este lo tenía en la nevera ya por lo menos hace dos semanas que lo tengo. Digo, pues tengo que gastarlo. Bueno, pues qué mejor manera que una tortillita. ¿Qué tal? ¿Decido? Pues medianico, ¿vale? Esta mitad es la que más me gusta, también la hago así con la tortilla de patata. Y ahora, pues eso, de cebolla le voy a poner la media cebolla. Yo le voy a poner de esta morada, que es la que últimamente compro. Ahí. Bueno, pues yo aquí ya le pongo la sal. Y ahora lo he sufrido. Como no son los huevos que voy a necesitar, porque depende de cuando quede menguado, pues ahora lo veremos. Bueno, pues vamos a elegir. Freír. Sofreír. Plancha. No, sofreír. Sofreír. Ajuste el tiempo de cocción. Le damos un poquito más de tiempo. El proceso de cocción comienza. Ponemos aceite. Aceite de oliva, como siempre digo, ves, que cubra el culete. Y ya vamos poniendo el calabacil con la cebolla. Y vamos a esperar ahí que vaya sofriendo. Mientras voy a ir poniendo el pollito en la freidora. Pues aquí tengo estos trocitos de pollo. Pues habrá, pues, unos tres cuartos de kilo, quizá un poquito más, ¿eh? Estos trocitos de contramurlo, que es como nos encanta a nosotros. Lo tengo ya colocado ahí con sal, sin papel ni nada. Y lo voy a poner en menú trocitos de pollo, que es a 180 grados, lo voy a poner 27 minutos. Cuando termina, le pongo 4 minutos más a 200 grados. Veis, aquí, pues le damos hasta que sale el dibujito de pollo, haciendo 80 grados, 27 minutos. Y ahora está empezando a sopeír. Está empezando y bueno, pues nada más. Lo vamos a ir moviendo. Nada. Cada 3 o 4 minutos. Y ahí tenemos al mimado de la casa, que está esperando ahí sufriendo. Ahora parado de llorar, pero no dejan de llorar. Bajito, porque sabe que estoy guisando. Este es mi fan número uno. Pixel, ¿qué vas a cenar? ¿Qué va a cenar el Pixel, pollito? Aquí llevan 10 minutos. Y viendo el volumen que me está quedando, pues voy a poner 3 huevos. Como lo voy a tener un poquito más, ¿eh? Un poquitito más lo voy a tener. Y como hoy he comprado los huevos de la talla XL, pues le voy a poner 3. Son enormes, ¿eh? Si son más pequeños, pues le ponen 4. ¿Vale? Pero yo creo que con 3 voy a tener bastante. Lo vamos batiendo. Sin sal, pues así montan más, ¿eh? Ya los tenemos batidos y nos vamos otra vez a la manquita. A ver cómo es el siguiente calabacín. A ver, que llevan unos 12 minutos, pero bueno, algún trozo hay todavía que le queda. Pues nada, me gusta bien hecho. No me gusta notar el calabacín suficiente, al menos en la tortilla. Lo voy a dejar ahí unos 3 minutos más. Bueno, ha pasado un minuto. Pues ahora lo que hago es cancelar. Porque con esta temperatura va a estar así 2 minutos, que son los 3 que queríamos. Y tenemos que procurar ahora, pues nada, dejar que pierda la temperatura porque la tortilla la vamos a guisar a 110 grados. Si le ponemos ahora el huevo, pues ella ya calcula que ya, vamos, que se haría, que se quemaría. Tenemos que partir de cero. Y aquí lo tenemos cada vez más cerquita. Ya se va acercando. Más cerquita, ¿eh, píxel? Bueno, ¿veis? Ya está perdiendo temperatura y ahora elegimos el menú donde vamos a cuajar la pizza. ¡Ay, la pizza! La tortilla. Bueno, pues sorprendentemente yo siempre uso... Cocina a vapor. Guiso. Guiso. Ajuste el tiempo de cocción. Y le pongo 5 minutos. El proceso de cocción comienza. Que es a 110. Ya tengo acomodado ahí el calabacín. Y ahora le ponemos el huevo. Y ahora, pues, tenemos que mover, ¿veis? Para que no nos hagan agujeritos ni nada. Mover bien. Que tenéis de todo el huevo. Y así, a 110. Y ahí le voy a dejar unos 5 minutos. El tiempo no se va a mover porque está destapada en la olla. Pero lo vamos a calcular 5 minutos. Y le pongo la tapa horno. Y lo pongo 10 minutos a 175 grados. Bueno, pues se está descontando y le queda un minuto. La comida está lista. Cancelamos. Cancelado. Cancelamos la olla, pero la tapa sigue. Los 10 minutos que le hemos puesto. Lleva 6 minutos, pero acabo de mirar y esto ya está. Tenemos la ventaja, os deisla mirando. Si la hacéis con el último modelo que lleva la Eiffel, pues, igual. Modelo guiso, 5 minutos. No, ya luego cambiéis la tapa y le ponéis a 175 grados, pues, unos 6 minutos. Depende de la tortilla, hoy es más finita, ¿eh? Bueno, pues ya está. Ahora ya la vamos a explotar. Muy poquito le queda el pollo. Y ya vamos a sacar la tortilla. Ya, bueno, ese es el tapagorno que acaba de terminar. El plato de postre, hacia abajo. Sacamos la tortilla. Y la colocamos en el plato donde la vayamos a servir. Preciosa, ¿eh? Aquí está bonita. Bueno, pues, nada, a esperar que quede lo que le falta al pollo. Le queda muy poquito, 4 minutos. Acaba de terminar el tiempo que le hemos dado al pollo, ¿veis? Bueno, pues ahora le damos la tortilla. Ahí. Espera, le voy a dar con una cucharita mejor. Bueno, pues ahora le pongo 5 minutos, 200 grados, para que se acaben de dorar. Ya no sabéis, ya que ha terminado. 5 minutos más, a 200 grados. Y ya tenemos las alitas hechas. Bueno, no son alitas, son trocitos de pollo. Pero que las alitas serían lo mismo, ¿eh? Yo estos trocitos son los que le quito a los cuartos de pollo. Que nos encantan. De una manera muy saludable de comer el pollo. Es lo que más me gusta hacer en la preidora. Porque queda toda la grasa aquí en la testa. Y bueno, pues nada, aquí tenemos la cena de hoy. Esto ha sido en 30 minutos, ¿vale? Qué buena cena en 30 minutos. El pollito, bien sano. Y la tortilla de calabacín con cebolla. Y bueno, pues así me despido hoy. Con esta rica cena. Espero que os haya gustado. Hasta mañana.